Ahora, señoras y señores, con nosotros vamos a recibir a la comunicadora Vitaly Sánchez y al influencer Argelis Serrano. Por favor, adelante. Buenas noches, dominicanísimos. Saludos, buenas noches para todos. Encantado de estar aquí. Esta hermosa dama acompañándome, Vitaly Sánchez. ¿Qué tal? Todo bien. Feliz y contenta de estar aquí con tantos dominicanos maravillosos y exitosos. Ahora toca el turno de reconocer a los que dominan las redes, los que entretienen, los que informan y que también de vez en cuando arman sus controversias a través de sus plataformas. Esos que sienten el cariño directo del público. ¿Y por qué no? Un poquito de odio porque la controversia es necesaria, porque del que no se habla, ni bien ni mal, es porque no va a obtener resultados. Así que, de manera significativa, están causando un impacto en la sociedad y en el público dominicano. Es por eso que esta noche son los nominados a Influencer Dominicanísimos del Año. Nominados Influencer Dominicanísimo 2024 Brasil 21 Carlos Montesquieu Y Lázaro Nolas Y el ganador es, nada más y nada menos, que Carlos Montesquieu. Creo que no está presente en la noche de hoy. Él mandó su disculpa, pero en representación, porque somos dominicanos, estamos sumando a nivel de controversia, farándula y noticias, Brasil. Mi hermano, por favor, eso es para ustedes, para Brasil. Nos sentimos sumamente contentos que a nosotros los influencers nos están tomando en cuenta, de que estamos haciendo un trabajo sumamente bonito en República Dominicana y nos están premiando con estos premios. Dominicanísimos